El cantante Bad Bunny es el más escuchado y conocido alrededor del mundo, por lo que no es extraño que diversas marcas lo quieran de su lado, como Marvel, que le ha incluido en su universo cinematográfico. Sony Picture ha anunciado su primera película de Marvel con un protagonista latino, como Bad Bunny, que se une a su linda de películas sobre villanos como Venom, Morbius y Kraven. Pero, ¿cuál es la historia de El Muerto? El Muerto, en los cómics de 2016, es Juan Carlos Estrada Sánchez y viene de una larga lista de luchadores de lucha libre, que suben a pelear usando el nombre de El Muerto, que ha pasado de generación en generación, pero él no desea ese destino. Al rechazar pelear con El Dorado, este intenta matar a Juan Carlos, pero su padre se mete a defenderlo y es quien termina muerto. Por esto, Estrada tiene 10 años para entrenar y prepararse para una misión con la que recuperará su honor. Debe luchar contra un héroe y desmascararlo, y eso le lleva hasta Spider-Man. Al estilo de Black Panther y Moon King, su máscara es la que le da poderes y le convierte en otra persona.